Me creí con pa' de OG's Me creí con pa' de OG's Vendiendo sustancias frente a los polis Puesto pa' mi tranza sin miedo a morir Pase lo que pase, no hay por qué preocuparse Aún sigo con vida, mejor reza por mí No salgo de mi casa sin mi tola El que me falle estoy dispuesto a dispararle Mejor reza por mí No confío en nadie en esta calle Los rivales pilen pa' las pollas, dale Mejor reza por mí Yo me la paso con los tigres, siempre en vaqueo Yo no caigo en gancho, hace tiempo que aprendí el joseo Ya los menores me llamaron pa' que esté de piso Es que la pongo cuando freno, yo nunca me friso Es que la pongo cuando freno, si la tengo Te me subo en la capota, escuchando un disco de Ñengo Y te doy fal de fuertazo si me endrogo Yo no saco tablo pa' ese bulto, imagínate si la sogo Quieren comprar si tos se parecen a mí Por eso fue que me moví en mi área Yo nunca te vi, quieren hablar de calle Droga tabla y no tienen el kit Por eso le dimos a tu jefe y a tu jeba también le di Yo soy un tigre, sí que soy un tigre Tú quieres conocer la calle, entonces ven y sígueme pa' los mú Ustedes todavía se quieren comparar No se quitan la careta ni en tiempo de carnaval No se quitan la careta ni en tiempo de carnaval No se quitan la careta ni en tiempo de carnaval Nací pa' morir, joven mis hijos no me verán viejos Dame la coordenada que los voy a salir a cazar Quieren verme agonizar, se las voy a dejar pisar Reza por tu loco que no vaya a fracasar Me despido todos los días por si no voy a regresar Voy a seguir montándola, moviéndola, vendiéndola, metiéndola Mi vida es una movie, estoy viviéndola Madre, solo hay una, mi panita ve y entiéndela La dejará triste cuando sepa que no volverá Me crezco un par de OGs, vendiendo sustancias frente a los polis Puesto pa' mi tranza, sin miedo a morir Hace lo que pase, no hay por qué preocuparse Aún sigo con vida, mejor reza por mí No salgo de mi casa sin mi tola El que me falle estoy dispuesto a dispararle Mejor reza por mí No confío en nadie en esta calle Los rivales pila y bala, voy a darle Mejor reza por mí Gracias a las oraciones de mi viaje seguimos vivos y de pie Bendiciones para ella y todas las madres del mundo Alba, el de la I Con Cappuccino, baby El de la K, el de la K Digana, Aleti La uni de los ricos